¿Qué tal amigos de Passion Films? Estamos en esta ocasión en la Expo Fútbol Americano, en el stand de las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que por primera vez participan en la Expo Fútbol Americano en este 2015, y estamos con el coach Javier Treviso, quien es coordinador defensivo en el equipo de Liga Mayor. Coach, pues bienvenidos desde la ciudad de Chihuahua, trayéndonos la organización y la institución aquí al DEF. Así es, fíjate que muy contentos, y sobre todo muy agradecidos con las autoridades de la universidad, que confían en el programa, que le apuestan al programa, y pues que gracias a ellos, a nuestro rector, el señor Enrique Sáenz, y nuestro director de deportes, Juan Pablo Saldívar, estamos aquí, y no solo aquí, estaremos en varias partes de la República, haciendo varios tryouts, gracias al apoyo de nuestras autoridades, y yo creo que eso es bien importante, para que un programa de fútbol americano salga adelante, siga creciendo y esté peleando contra los mejores. Claro, porque las Águilas de Chihuahua han estado en los primeros lugares, han estado compitiendo con los equipos que en este momento están más fuertes, como son los Pumas y los Auténticos Tigres, pero digamos que en el nivel de competencia, ustedes ya están muy cerca de ellos, junto con Linses y con Burros, han sido los tres equipos que han peleado en la sendera semifinal, en el proceso de la temporada. Las Águilas de Chihuahua, digamos que es un equipo relativamente nuevo, es un programa de fútbol americano relativamente nuevo, pero que ya cuenta con un estadio con todas las características del College de Estados Unidos. El apoyo de la institución es muy importante, de las autoridades como comentas, ¿cómo ha sido ese proceso a lo largo de los años y cómo la has sentido tú esta evolución en el programa del fútbol americano? Fíjate que sí, tienes razón, y qué bueno que la imagen que tratamos de dar afuera, esté llegando y no esté llegando distorsionada. Fíjate que nuestro equipo ha ido creciendo conforme han pasado los años, llevamos tres años en la conferencia fuerte, en la conferencia grande, compitiendo contra las mejores universidades y los mejores programas del país, y creo que vamos por buen camino, estamos dando pasos firmes, gracias sobre todo, como tú lo comentas, al apoyo de las autoridades, porque nos han dado las facilidades de trabajar, nos han dado las facilidades de reclutar jugadores, que creo que en el fútbol americano a este nivel, es muy importante el salir a buscar talento a otros lados, y que la universidad les da las facilidades de estudiar, de hospedarse, de alimentarse, y de darles todos apoyo a nuestros alumnos atletas. Nuestro equipo ha ido avanzando, creo que nos hemos ido acercando, la gran brecha que existía entre los equipos grandes y los equipos chiquitos o medianos, creo que se ha ido acortando, yo te puedo asegurar que este año estaremos, si no, no me quiero adelantar, pero creo que estaremos peleando muy fuerte para estar en la gran final, creo que ya es momento, nuestro equipo ya ha madurado, creo que es el tiempo que pedíamos tener, nuestros jugadores ya tienen la madurez mental, la madurez física y la madurez para jugar fuera, ganar fuera de nuestro estadio, y nuestro equipo en nuestro estadio, pues la verdad es que es bastante duro. Hace un par de temporadas que fuimos locales en nuestro estadio, un estadio de primer nivel, como lo comentas, yo creo que de los más bonitos que hay, tuvimos a los auténticos Tigres y nos fuimos a tiempo extra, en un juego en donde pudimos haber ganado, y ese juego representaba muchísimo, porque representaba recibir play-offs en casa, y nuestro equipo en casa es bastante fuerte, bastante duro, yo creo que este año, se nos acomoda bastante bien el calendario, recibimos a Pumas, recibimos a Tigres, y creo que esos dos juegos, son con los que mentalmente ahorita nos estamos preparando, para salir adelante con ellos. Claro, y al final como que las condiciones están dadas, para que sea el repunte, del programa del fútbol americano, en particular de la parte de Liga Mayor, así es que amigos, pues si ustedes gustan, una opción más en el fútbol americano en nuestro país, pero no nada más en practicar el deporte, sino en aprovecharlo, y estudiar en una gran universidad, como la Universidad Autónoma de Chihuahua, que es una institución, desde ya muchos años de mucho arraigo, pero sobre todo de un gran apoyo a todos los programas, en particular del fútbol americano. Mi coach, pues muchas gracias por estar aquí, a las autoridades por darles la oportunidad, y sobre todo, por tomar con tanta seriedad, este deporte que es tan grande, que es un deporte, que ha movido a muchos, a través de las generaciones, muchas familias, a muchos grandes mexicanos, que ahorita están en la sociedad, pero sobre todo, creo que la mentalidad, y el fin del programa, siempre sigue siendo lo mismo, formar personas, y esto creo que en la universidad, también está proyectándose de esta manera. Fíjate que nuestra prioridad, por indicaciones del rector, y nuestro director de deportes, la prioridad es formar personas, no formar jugadores, no formar atletas, es formar personas íntegras, y que sean capaces de seguir adelante, y sacar adelante a nuestro país, muchas gracias a Passion Fields, la verdad es que yo los he seguido, desde que jugaba, y desde que coachaba en otros equipos, y pocas empresas como Passion Fields, sin recibir nada a cambio, están en los estadios, hacen especiales, hacen resúmenes, siguen a los jugadores, y creo que no hay mejor pago, que eso para un jugador. Pues mi coach, nuevamente muchas gracias, y seguramente tomaremos la palabra, estaremos seguramente allá por Chihuahua, ya estuvimos por allá de 2009, no hemos tenido la oportunidad, de ir nuevamente, pero yo sé que vamos a ser muy bien, recibidos, y que la afición de allá lo merece, el equipo lo merece, y el estadio, pues va a dar un gran escenario, para hacer unas grabaciones, de lo más... Verás que lo vas a disfrutar, verás que vas a disfrutar a la afición, a nuestro equipo, y al equipo que vaya a jugar allá contra nosotros, créeme que el jugar en ese estadio, en ese lugar, con esa afición de noche, da un toque muy bonito, para el fútbol americano, ojalá que puedan estar por allá. Estaremos ahí seguramente, muchas gracias mi coach, por la entrevista, estaremos muy al pendiente, de las águilas de Chihuahua, y pues seguiremos aquí, en la expo fútbol americano, disfrutando, que la gente venga, y que conozca todo esto, gran ambiente del fútbol americano, ¿no? Ojalá que la gente venga, fíjate, porque es un escenario, en donde difícilmente, los que jugamos fútbol americano, o los que actualmente juegan, no lo teníamos, y ahorita yo creo que es una buena oportunidad, para que los jugadores, de infantiles, de juveniles, puedan venir, conocer a los equipos de liga mayor, conocer las oportunidades de escuela que hay, para que puedan escoger ellos, la mejor opción que tienen, para desarrollarse físicamente, como jugadores, como profesionistas, y como estudiantes. Pues coach, muchas gracias, no se diga más, las águilas de Chihuahua, presentes aquí, en la expo fútbol americano, gracias. Gracias a ustedes.